muy buenas a todos y bienvenidos al canal de mv hoy tenemos de nuevo aquí un tutorial muy facilito como siempre no vamos a complicarnos mucho pero vamos a hacer algo muy con un acabado bastante bueno bajo mi punto de vista vamos a trabajar una pokeball vamos a hacer ahora que está de moda con el tema del del pokémon let's go pikachu y let's go ivy y ya que bueno ya que también tenemos a ivy dentro de nuestro blender vamos a trabajar con una pokeball que yo creo que va a estar bastante bien ya que como estáis viendo el acabado es bastante bueno le he hecho un poquito más detalles de los que he visto por ahí en otras en otros en otros trabajos y bueno yo creo que puede quedar bastante bien y seguro que os gusta es un trabajito facilito aprenderemos algunas cositas del blender con él y seguro que os gusta es bueno siempre hacer este tipo de trabajo para practicar algunos comandos y algunas algunas configuraciones del programa y herramientas del mismo que seguro que como siempre nos vendrán bien para posibles futuros trabajos y bueno si os gusta el tutorial los animo siempre a suscribiros y a darle a like y nada vamos a empezar a trabajar con él bueno lo primero que vamos a hacer es decir bueno que estamos trabajando en aquí en blender 2.8 puedes trabajar perfectamente en 2.79 pero bueno vamos a trabajar en 2.8 que es lo que viene ahora y vamos a empezar lo que vamos a hacer al principio es quitar estas estas tres herramientas le damos a suprimir bueno doble a y doble tecla y suprimir y vamos a sacar una esfera donde la shift a y sacamos una esfera que la tenemos aquí le voy a poner un poquito más grande de tamaño y aquí la tenemos esta es la esfera tengo lo siguiente nos vamos aquí a edit mode y vamos a cortarla por la mitad le damos a la tecla 1 para tener esta esta vista si se ve así dando la tecla 1 podéis pulsar el 5 pero bueno la tecla 1 y aquí ya está lo siguiente aquí arriba pinchamos y le damos a esta opción para ponerla transparente para ver para ver también la parte de atrás porque vamos a seleccionar también la parte de atrás le damos aquí para seleccionar las caras y le damos a la tecla dos veces para quitar de seleccionar y pulsando la ve la ve le damos aquí y ahí tenéis y borramos las caras ya tenemos la esfera partido por la mitad lo siguiente también con la tecla 1 pulsada ya habiendo pulsado la tecla 1 perdón vamos a seleccionar solamente la parte de abajo así que le damos aquí a esta opción de aquí para seleccionar los puntos y le damos a la p de nuevo y seleccionamos esto de aquí que vamos a hacer ahora vamos a subir un poquito esto cuánto pues más o menos a la mitad más o menos por aquí es decir por aquí más o menos y le damos a la tecla s y movemos un poquitito así así más o menos sólo un poquitito vale para que no se nos quede tan abierta a la esfera esto va a ser el corte que tiene la pokéball mitad del corte negro y la otra mitad irá por aquí bien pues ya tenemos hecho esta primera parte de nuestra pokéball vamos ahora con la segunda parte lo siguiente le damos aquí a un demo y volvemos a venirnos aquí para tener esta imagen vamos a hacer el corte del botón el corte botón se hace en shift a porque vamos a sacar un cilindro este cilindro y aquí le vamos a dar al número de caras le vamos a poner 100 vale porque queremos que tenga calidad la curvatura porque este cilindro vamos a utilizar para que nos haga la curva teniendo aquí el cilindro le vamos a dar a rx 180 grados perdón rx 90 grados vale y lo vamos a mover hacia afuera vale hacia aquí por ejemplo este lado esto nos va a servir para el para el corte del botón volvemos a poner la tecla le damos a la tecla 1 y vamos a hacer un poco más grande el cilindro le damos a la s y así más o menos yo creo que puede quedar bien a ver así más o menos un poco a ojo ya así puede parecernos demasiado grande el botón pero bueno le damos aquí la para quitar la vista la perspectiva y tenemos esto el centro del cilindro tiene que estar aquí alineado esta línea no aquí porque si lo hacemos aquí luego cuando hagamos el corte y tengamos el espacio de la línea negra la esfera va a quedar digamos el botón va a quedar va a quedar una cosita va a quedar como huevado vale así que nada lo dicho lo dejamos aquí y ahora vamos a hacer el corte como hacemos el corte pues seleccionamos el la media esfera y nos venimos a aquí a las modificar los modificadores vamos a utilizar esta herramienta que se llama bullen vale estamos aquí y esto significa que vamos a cortar una cosa con la otra que vamos a cortar por la esfera que lo tenemos seleccionada con el cilindro vamos a dar aquí a la diferencia y le vamos a dar aplicar ahora ya seleccionamos la esfera y la borramos que tenemos no nos sirve ahí va ya tenemos hecho el corte del botoncito como veis todo es muy rápido y muy fácil y aprendemos a hacer muchas cositas lo siguiente vamos a convertir esto en vamos a hacer como una pieza para que no sé esto en 2d digamos la de cada cara seleccionamos de nuevo la el objeto nos metemos en modificadores aquí y vamos a darle a solidify y tal y como viene ya podría no nos podría ver veis que ya se ha convertido como una pieza sólida vale pues ya teniendo esto listo le vamos a aplicar aquí se queda darle aplicar y tenemos ya la pieza con un número de caras que son de 584 caras porque están básicamente se han doblado un poco más del doble ya tenemos esto convertido en sólido hay que tener en cuenta de que estáis viendo que no tiene que tenemos las caras muy definidas y que no tiene calidad vamos a utilizar ahora una herramienta que nos servirá para para convertir las caras en a ver para convertir la pieza en para sumar el número de caras para multiplicar el número de caras pero lo primero que vamos a hacer le vamos a hacer aquí un hendido que me gusta mucho que lo he visto en algunas en algunos acabados ya últimos de de pokeballs y me gusta mucho hacer lo siguiente nos venimos aquí pues con el cursor aquí dentro de edit mode con el cursor en esta zona le damos a control r ahí va y le damos un clic y podemos mover esto nos hace un corte el corte lo ponemos aquí vale aquí más o menos a esta altura le damos a la tecla s para hacerlo un poquito más pequeño ahí estáis viendo vale yo creo que se puede quedar bien y de nuevo le damos a la tecla e no perdón ahora de nuevo hacemos otro corte aquí control r ahí lo tenéis un clic y bajamos un poquito ahí lo tenemos y lo subimos un poco para que quede fijaos para que quede más o menos así así más o menos para que nos coja más o menos esta curvatura vale ahí tenemos extendido después va a quedar bastante bien ahora tenéis parece una tontería pero bueno esto esto lo he visto en muchas pokeballs de última generación así en algunas que venden también en formato físico y bueno es un acabado que queda bastante chulo bueno ya tenemos la parte superior como siempre dar a guardar cada cierto tiempo sobre todo en 2.8 que todavía no es muy estable y bueno vamos a ver la siguiente parte la siguiente parte es duplicar la parte superior y que sea igual que la inferior así que damos a s shift de intro ya tenemos duplicada y ahora vamos a ponerla abajo aquí tenemos dos piezas iguales y para ponerla abajo le damos a le vamos a dar a r y 180 grados y ahí la tenemos veis ya estaba apareciendo más una una pokeball bueno pues ya tenemos aquí hecho la parte bueno perdón vamos a hacer una cosa antes ya tenemos la parte superior vamos a hacerle la el tema de multiplicar los las caras os voy a enseñar una herramienta muy importante en blender que os va a venir muy muy bien en muchos muchos trabajos sobre todo para lo que tengáis un ordenador de con no mucha fuerza o con una tarjeta gráfica flojita os va a venir estupendamente nos ponemos aquí de nuevo a modificadores y a subdivision surface lo activamos lo ponemos a cero primero y os explico un poco esta herramienta que es muy facilita os explico lo básico para que tengáis en cuenta que os va a venir muy muy bien cómo funciona esta herramienta lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente esto nos multiplica las caras de nuestro de nuestro objeto vale si os fijáis aquí abajo tenemos 648 caras en total y si le vamos pulsando ahí veis ya tenemos muchas más caras y vamos a pulsar por ejemplo a cinco veces si os fijáis el acabado veis aquí el hendido veis que todo ha quedado mucho más algún acabado más más bonito veis ya estamos hablando de muchísimas más caras pues en total tenemos aquí ya unas 668 mil caras una burrada claro esto algunos ordenadores no lo moverá bien y tendréis problemas sobre todo cuando dupliquéis tendréis la mirada abajo cuando hagáis más o más objetos cómo trabajamos con tantas caras y que en el resultado final nos quede así pues muy fácil lo ponemos le decimos bueno esto nos sirve para ver cuántas caras queremos pues mira pues queremos cuántas vistas por ejemplo queremos cinco no bueno pues lo volvemos dejar a uno vale aquí como estaba al principio bueno a cero como está al principio y aquí en render le vamos a dar a cinco vale eso significa que cuando hagamos el render final se nos va a quedar como hemos visto antes si quieres os hago una prueba voy a sacar aquí una lamparita un punto aquí de luz aquí lo tenemos ahí va me voy a venir aquí bueno voy a guardar siempre de vez en cuando ya os digo animaros a hacerlo le di a cycles activa la gpu y bueno y aquí le voy a dar a esto veis este es el número de caras en cycles que nos aparece como vemos nosotros si esto está esto está bien está acabado está bien o está a ver escucha algo por la calle que me ha dado un poco de miedo bueno como como sacamos nosotros estáis viendo en cycle jack las caras vamos a hacer una cámara y vamos a ver cómo quedaría el resultado final tenemos la cámara le voy a dar a la n para bloquear la vista y poder darle a cero y poder moverme con ella así ahí lo tenemos bien pues estáis diciendo bueno ya tenemos la vista estamos dando las cycles estamos viendo todavía que el acabado no es bueno pero cuando le demos aquí a render y a renderizar imagen vais a comprobar que ahora en el en el al renderizar con con la cámara estáis viendo ya que fijaos que el montón de caras que tenemos aquí ya no se ven las caritas como antes estáis viendo no ya el resultado es mucho mucho mejor bien pues esto nos sirve pues para trabajar de una manera de una manera óptima de una manera que no nos como muchos recursos y yo creo que es bastante bastante bueno bueno volvemos otra vez a la el montito volvemos otra vez aquí a la vista normal y voy a quitar esto para que no se mueva la cámara está y ahí va bueno pues voy a quitar esta lamparita que no vamos a utilizar y continuamos ya tenemos aquí la parte superior con el con el modificador activado no olvidéis no darle a aplicar porque si le dais a aplicar se quiso os queda como lo tenéis activado en vistas esto posible por si lo queréis así y ya no vais a modificar más y lo queréis en el aquí en esta opción sin sin el resultado final pues le vais a aplicar y si se queda pero no le deis a aplicar le dejáis en cero y el render como queráis el resultado final en este caso a 5 vale pues lo siguiente es duplicar la parte superior como os le damos a hemos dicho r y y 180 grados ahí ya tenemos ya cuando render hicemos se van a ser las dos una copia de la otra vamos con la siguiente parte que es hacer una esfera le damos a shift a y vamos a sacar una esfera arriba me gusta esto la esfera ha salido aquí esto nos va a servir ahora para aprender otro 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 comando muy importante la esfera ha salido aquí la quedamos en el centro que estaba estaba ser la parte negra de de la pokeball así que la esfera como la llevamos al centro pues simplemente le damos al g y ya tenemos completamente en el centro al g de gato bien pues ahora le damos a la s y la empleamos un poquito así y ahí la tenemos ya en el centro vale ya poquito a poco como estoy diciendo ya va saliendo nuestra porque vuelva apareciendo ya algo algo un poquito más real a ver muy bien esta parte de aquí para ver esto s y aquí arriba que esté bien vale bueno pues ya tenemos la parte interior lo siguiente que vamos a hacer es el botón que es muy fácil hay muchas formas de hacerlo yo lo voy a hacer de la forma de la siguiente forma vamos a shift a y vamos a sacar un cilindro ahí va el cilindro de nuevo nos ha quedado aquí porque tenemos no tenemos el punto aquí pero no importa tenemos aquí el de nuevo le damos a al al g aquí tenemos el cilindro ahí dentro y vamos a rotar le vamos a dar a r x 90 grados intro y vamos a sacar aquí fuera vale aquí lo tenemos podéis ponerlo un poquito más más estrechito si queréis ahí va y lo sacamos un poquito ahí va no nos metemos en edit mode aquí y voy a hacer algo porque por defecto cuando le metemos el subdivision surface como le hemos hecho a la esfera si lo hacemos así va a quedar va a tener algunas perlitas vale no va a salir bien entonces le damos aquí a seleccionar las caras y seleccionamos la cara principal le vamos a dar a la tecla e y la tecla s le vamos a poner esto un poquito más pequeño ahí va y lo voy a sacar estáis viendo si este es este acabado vale de nuevo le doy a la e le doy a ese perdón ahí va y le voy a sacar otro poquito ahí es para que tenga el botón perdón para que tenga el botón este este pequeño este pequeño relieve y ahora lo siguiente que es lo que decía que para la hora de hacerle el subdivision surface quede bien le doy a la e s una vez s otra vez y ese una vez más aquí bueno me estaréis diciendo porque esta cantidad de polígonos queremos sumados ya os digo que después cuando hagamos el subdivision surface nos va a quedar bien y así sí vale así que vamos a hacer el subdivision surface le damos aquí y ahora como hemos aprendido aquí en modificadores subdivision surface a ver porque no quiere trabajar vale y estamos viendo que está haciendo alguna perlita esto le voy a salvar vale y vamos a ver si le sumo un poco aquí a esto le está costando un poco de trabajo vale bien es bueno que nos salga esto aquí ahora mira voy a quitarlo y lo que ha pasado es lo siguiente lo que ha pasado es que esta parte de aquí atrás nos está estropeando esta parte está rogando que es el problema que os dije antes entonces para que no ocurra simplemente yo haría esto me traería esto para acá le daría edit mode seleccionaría la cara y me la voy a traer un poco más adentro ahí está y listo esto nos va a solventar el problema le doy aquí y me la traigo aquí no ya está veréis como ahora ya no tenemos ese problema de rugosidad que salía en la parte interior a ver el tamaño yo creo proporcional está más o menos bien así creo yo le voy a dar alguno ahí va yo creo que está bien dándole al s para controlar el tamaño bien de nuevo nos venimos aquí a su división surface lo activamos y vamos a ver pues nada lo que aprendimos antes si quieres si queréis probar para que se os vea aquí como como queréis y tal pero bueno yo tengo claro que lo voy a poner en cinco vale como antes o en 44 está bien en realidad así que nada le vamos a dar aquí lo ponemos aquí a cero para que no nos consuma muchos recursos el equipo a la hora de trabajar y aquí lo ponemos a 5 44 está bien recordad no darle al play ahí a aplicar perdón a play bueno pues ahora le vamos a hacer el botón interno el botón interno pues lo mismo seleccionando este sí de intro hacemos un poquitín más pequeño con la tecla s y lo sacamos y ahí casi que tenemos ya un poquito más grande ahí va recordad que se ya viene ya con el subdivision surface configurado con lo cual no hay que hacer prácticamente nada yo los metería los dos un poquitín para adentro ya lo estoy haciendo estoy haciendo a ojo el el trabajo no sé no tengo ninguno adelante pero bueno bueno pues ya tenemos hecha nuestra pokéball vale la primera parte vamos a hacer la parte que a mí más me gusta a mí que es el acabado final le vamos a salvar y vale pues lo siguiente vamos a hacer ahora un bodegón que el bodegón nos va a servir para para el acabado de la pokéball vale para que tengamos un acabado final bueno digamos para el fondo y tal no lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno lo que voy a hacer en este caso pues voy a darle a shift a y voy a sacar un plano este plano lo voy a ampliar esto que voy a hacer ahora que voy a hacer ahora seguro seguro que os va a venir muy bien en muchísimos trabajos que hagáis en muchos porque esto es muy utilizado es un es el típico bodegón de fotografía que se utiliza yo lo utilizado en formato real y ya os digo que pero ya os digo que esto os va a servir muchísimo porque es una buena forma de hacer fotos a vuestros a vuestros sujetos hay que decir que esta pokéball como está ahora mismo bueno sin tener en cuenta esa parte que tiene muchos polígonos que habría que hacerla con menos pero esta pokéball como está ahora mismo nos puede servir para juegos o para cualquier otra historia con algunos más polígonos muy poquitos más o así como está pero con el acabado final no porque va a tener muchísimos polígonos y será muy pesada no servirá para fotografiarla vale hay que tener en cuenta esto por eso por eso vamos a hacer el bodegón aquí lo tenemos le vamos a dar a edit mode y voy a seleccionar esta línea de aquí y le voy a dar a la tecla e intro y la voy a sacar para acá vale así más o menos un poquito menos quizás y le voy a dar a subir ahí va luego sacó otra tecla y la tecla de nuevo en la tecla de intro la voy a subir un poquito y para acá así está y de nuevo le voy a dar a la tecla e intro y esta vez sólo subo ahí ya tenemos el pequeño fondo que nos va a servir para la hora de la fotografía estas líneas están muy locas son muy son muy muy agresivas pero ahora os explicaré cómo hacerlas cómo convertirlas en en curvas a ver cómo hemos aprendido con él con la subdivisión surface le damos aquí es un visión surface veis y ya se está se está curvando con el primer punto con el segundo con el tercero con el cuarto ya está veis la curva que tiene así cuando hagamos una foto aquí dentro nos vamos aquí dentro le da la tecla n para activar esto y cuando tengamos aquí está abierto aquí pues podremos hacer la foto voy a ampliar esto así veis tenemos un fondo curvo que nos va a permitir hacer una foto con un fondo muy chulo y sobre todo la luz que incide aquí también rebotará y nos dará de aquí atrás que es lo que hace los bodegones y bueno esto es una esto es un algo una técnica muy importante que servirá bastante lo podéis dejar aquí en 4 o podéis darle a como se ha aprendido le damos aquí a 0 y le damos luego aquí a 5 y luego cuando hagamos la foto final o a 6 como tengamos el resultado final pues quedará bastante chulo muy bien pues yo voy a dejar así vale para que no me como más recursos y seguimos luego con lo que vamos a continuar a hacer es el el acabado de la esfera y las luces vamos a empezar con las luces voy a dejar esto a ver en la tecla n y voy a dejar esto aquí para que no me mueva la cámara para cuando yo me mueva se quita la cámara si no la cámara me va a poner todo loco aquí vale voy a darle dos veces la tecla y voy a subir todo un poco para no tener las líneas ahí de del plano y listo lo siguiente vamos a esto también se puede quitar lo podéis quitar aquí pero bueno no vamos a dejar ahora le damos a la shift a y vamos a sacar un plano aquí lo tenemos este plano hay una forma de sacar de sacar las luces en curvas en círculos pero bueno yo lo voy a sacar en plano ahora si quieres después explico como como hacemos en círculo ampliamos el plano lo tenemos aquí de esta manera ahí va aquí un poquito más grande y este plan ahí va lo voy a dejar aquí así por ejemplo que venga la luz en ciudades de arriba un poquito más grande así para que esté más difuminada cuanto más grande sea el punto de luz pues mayor va a ser el en la difuminación de la luz vale ya tenemos un tito con el 7 lo tenemos esta cara para ponerla si iba a estar bien vamos a hacer esto así para que esté justo arriba vale y ya tenemos esto aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle luz como le vamos a dar a luz luz a esto pues le damos al cero para tener esta cámara si queréis otra y activamos el motor gráfico de ivy le vamos a guardar yo cada vez que me entró y le voy a guardar porque muchas veces me me falla y nos venimos aquí a los materiales le damos al material nuevo y le damos a emisión vale ya tenemos aquí la luz de arriba incidiendo desde arriba y le voy a poner un poquito más me podría valer en cuatro quizás ahí está vale me queda aquí bien y ahora voy a salir de éste os tenemos siempre a guardar vuestros trabajos cada dos por tres porque a mí se me acaba de cerrar ahora sobre todo cuando entro en el motor y y vi en el motor cycles me da muchos fallitos todavía la versión está que no es muy estable así que nada bueno seguimos trabajando con él y vamos a vamos a duplicar la lámpara de arriba ahora el punto de emisión al plano estamos así te vamos a intro y lo tenemos aquí vamos a darle ahora a rx 90 grados para tenerlo así yo lo vigilar un poquito es de esta manera me voy a traer aquí bajo no tanto así y aquí más o menos aquí a ver vale así pues también bueno pues lo siguiente vamos a trabajar con los con la con la luz vale con la luz perdón con el material el material de la esfera vamos a aprender a hacer una mezcla de dos materiales diferentes de la siguiente manera muy facilito no vamos a entrar en nodos vamos a hacerlo aquí directamente así que desde aquí dentro nos vamos a venir y vamos a hacer lo siguiente no lo voy a guardar porque estoy un poco de escamado y le vamos a hacer esto vamos aquí a mix a ver vale esto nos servirá para mezclar dos cuando lo vamos a mezclar pues el glossy vamos a quitar el brillo al glossy y vamos a mezclar el siguiente que es el vamos aquí a saber y vamos a mezclarlo con con difus bien a ver me meter mejor aquí ahí está difus para esto no nos dará un efecto como a ver yo diría como de cuando lo ponemos en blanco me recuerda un poco a ver si lo digo o sea es algo como brillante como una como una loza de un suelo como un es que no sabía explicarlo muy bien como algo como alguna figurita así de no sé no sé muy bien explicarlo pero el brillo que nos va a dar es estupendo para hacer la pokeball así que os voy a decir lo siguiente tenemos aquí para poner dos colores uno va a ser el reflejo del color en la parte brillante y otra el color en sí así que nada vamos a dar aquí al rojo vamos a poner el rojo de la pokeball y el tenemos y ya casi casi tenemos el color como queremos de la pokeball pero pero muy importante ahora y es que le vamos a dar aquí porque este esto se ve sabe luego muy blanco y vamos a poner un poquito así más rojito vale ahí está para que tenga un poco más el brillo que sea un poco más rojo luego esto se va a ver perfecto vale ya lo vais lo veréis como queda bien cuando hagamos el render final bueno lo siguiente que vamos a trabajar va a ser los colores los siguientes colores la parte blanca del botón y de la parte inferior y el color negro de la parte interior vamos a hacerlo desde la siguiente manera ya tenemos aquí hecho el rojo lo vamos a nombrar le vamos a poner rojo vale lo tenemos aquí ya como rojo ahora vamos a seleccionar la parte inferior y le vamos a meter el rojo vale diréis bueno la parte inferior no es rojo no importa porque ahora aquí le vamos a duplicarlo vale lo vamos a duplicarlo aquí con esta tecla y le vamos a cambiar el color y vamos a poner blanco blanco y aquí le vamos a poner que sea blanco bien y aquí que el reflejo sea blanco vale listo ya tenemos hecho el blanco con lo cual esto vamos a poner también blanco ahora veréis que está quedando mal pero bueno cuando pongamos en cycles lo vais a ver acabado ya está blanco también vale y el interior este que está aquí la parte de dentro pues lo mismo vamos a seleccionar por ejemplo ahora seleccionamos blanco y le damos aquí a duplicarlo y le vamos a poner negro negro y lo mismo le damos al color le vamos a dar a negro y al reflejo no lo vamos a a dar a blanco vamos a dar a un gris así oscurete vale ahí está más o menos por aquí vale vamos a ver cómo quedaría ahora en cycles ya lo tenemos que eso está estupendo yo creo que está estupendo bueno lo siguiente yo lo que voy a hacer es lo siguiente porque ya está casi 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 terminada voy a darle aquí seleccionar esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por allá y esto por allá le voy a seleccionar todo y lo voy a girar un poquito para arriba un poquito para este lado creo yo y así esta es la esta es la perspectiva que quiero yo de la pokémon para que no esté muy recta y quede como si hubiera caído vale a ver así un poquito menos así vale así que para que me quede también veamos este esto que nos hemos currado aquí arriba yo creo que puede quedar bastante bastante bien a ver vamos a ver cómo queda hay que se vea que se vea eso que no lo hemos currado muy bien pues yo creo que este es el trabajo de hoy que creo que ya está terminado voy a mover esto así la cámara aquí ahí va listo y bueno pues listo este es el trabajo de nuestro pokémon lo que vamos a hacer ya por último sería renderizar lo como muchos me han dicho bueno como renderizas qué efecto que stories le metes pim pam bueno cuántos samples bueno pues depende mucho del trabajo que vamos a que estemos utilizando yo por ejemplo hoy como el vídeo lo estoy haciendo lo grabo 2k para que tengamos una buena imagen en pantalla pues nada voy a grabar lo voy a ponerlo a 2k que tengo aquí ya configurado lo podéis poner a cualquier resolución que queráis 1080 es muy aceptable pero bueno yo le voy a poner a 2k para tener una buena resolución en pantalla le voy a dar aquí a jpg y aunque bueno png es un formato que no tiene pérdida pero bueno jpg le voy a dar aquí y esto por esta opción vale luego nos vamos a venir aquí a ver un momentito si nos vamos a venir aquí y aquí vamos a ponerle los suyos trabajar sobre 1000 vale pero bueno yo creo que en 2k con 500 está bien si vas a trabajar 1080 pues le podéis poner un poquito más pero claro esto va a tardar bastante más bueno por los samples le voy a poner 500 samples y a ver aquí en performance en performance son los tiles estos son los cuadritos que aparecen a la hora de renderizarte el trabajo yo tengo entendido que este nuevo blender como está trabajando con cpu y gpu a la vez dicen que es mejor trabajar con tiles bajos ya que los bajos se utilizan para cpu y los altos para gpu pero aconsejan trabajar con los bajos yo no lo tengo muy claro todavía entonces yo aconsejo hacer una prueba utilizar un a ver si lo digo una composición que tarde poco en renderizar con poquitas cruces y historias y poner hacer una prueba en 64 y otra en 500 en 512 por ejemplo a ver qué como sale a ver si cuál es la que dura menos y una vez lo comprobáis que yo todavía no lo comprobado pues una vez lo hagáis así ya trabajáis con una con otra yo me voy a quedar un punto intermedio esto se hace 32 se puede poner 64 128 256 512 bueno yo voy a poner 256 no sé si va a tardar más o menos si alguno conoce este tema mejor pues dejármelo en los comentarios y así aprendemos juntos y bueno voy a probar con 256 y una cosa importante aquí en view layer activar el denoising vale esto es para que no aparezcan los puntitos blancos estos tan divertidos que aparecen por ahí de blender que tanto nos gusta pues para que no aparezcan bueno le voy a guardar el archivo para que no tengamos ningún problema y bueno pues listo nos vemos ahora cuando esté todo renderizado y a ver qué os parece venga hasta ahora vuelvo para decir algo que se me olvidaba y es que ahora cuando estaba renderizando me he dado cuenta que es que la esfera no le añadimos el subdivision surface vale si me pasó así que nada en la esfera la seleccionamos la esfera interior de nuevo le damos aquí a subdivision surface que se me había pasado y activamos le damos a 5 o 6 veces y listo vale pues nada ahora sí que sí voy a renderizar la imagen he cambiado un poco la luz de la derecha porque no me incidía justo aquí no me ha gustado mucho ya vosotros hacéis las pruebas como como más os guste y nada y listo nos vemos ahora luego cuando esté renderizado el trabajo siento esta cosita que se me quedó por detrás venga nos vemos ahora después de renderizar bien pues aquí tenemos el resultado final de nuestro trabajo veis aquí el hendido que hicimos aquí también aparece aquí abajo bueno el brillo de la lámpara y todo el rollo y aquí tengo también una versión que hice con el fondo amarillo que me gusta quizá un poco más el tema del fondo así más amarillo lo un poco más natural para que no sea todo tan blanco yo le aconsejo mejor ponerle el fondito así amarillo y las luces las hice redondas no me gusta me gusta más la versión que os he explicado en el tutorial pero bueno ya estáis viendo que cómo queda el hendido cómo queda todo bastante muy chulo la perspectiva ya como queráis y nada yo creo que ha sido un tutorial muy 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 chulo muy rapidito y con un acabado muy bueno que podéis aprender mucho con él y nada os animo a seguir como siempre el canal y hacer estas cositas darle a like compartirlo sobre todo para que más gente lo pueda ver y así seguir creciendo y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y chao hasta la próxima un saludo a todos y chao hasta la próxima